Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Los grupos de autodefensa en Michoacán siguen avanzando, suman ya 16 los municipios que cuentan con su presencia. Hace apenas seis días estos grupos ingresaron a Tumbiscatío, última conquista de los autodefensas, cuyo presidente municipal, Jesús Rivera Álvarez, asegura no se ha alterado el orden con su presencia. Dentro de todo estamos bien, ya entraron estos señores ahí, estamos esperando, nosotros suena que entraran a ver qué reacción iba a haber, parece que no, ya está todo tranquilo, ya están por ahí en el municipio, no en la cabecera municipal. El edil de Extracción Priista recalcó que aunque no apoya el movimiento, son bienvenidos y mantienen una situación de respeto con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Más de un 160% incrementó la Secretaría de Salud su presupuesto en Michoacán para la prevención de riesgos sanitarios. Estamos hablando que en el 2010 el Estado de Michoacán recibía alrededor de seis millones de pesos. Hoy estamos hablando que el Estado de Michoacán recibe fondos asignados por el Congreso ya en la frontera de los 16 millones y creo que eso ha servido de manera muy específica. En el marco de la firma de convenio para la transferencia de fondos que autoriza año con año el Congreso de la Unión, el Comisionado para Riesgos Sanitarios en Michoacán dijo que estos recursos están enfocados a la vigilancia de productos que ponen en riesgo la salud de la población. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. José María Cázares agregó que la Secretaría de Educación del Estado ocupa el segundo lugar con mayor número de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solo atrás de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. En este momento se encuentra en segundo lugar. El año pasado copó el primer lugar, ahora está la Procuraduría General de Justicia en el Estado como primer lugar. José María Cázares detalló que en lo que va del año se han captado 19 quejas para la C, 10 por ineficiente prestación del servicio público, 3 por maltrato físico y psicológico al alumno, 2 por negativa al derecho a la educación, 1 por hostigamiento, 1 por abuso de autoridad, 1 por discriminación y 1 por violación a los derechos del menor. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Suman 42 denuncias interpuestas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra de la actuación de fuerzas de seguridad en Tierra Caliente, informó el ombudsman José María Cázares Olórzano en el marco de la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación y la CDH por una cultura de respeto de los derechos humanos. Más de 40, el último reporte tengo 42. ¿En lo que va del año? En lo que va del año, nada más. El año pasado fueron 200. Comentó que las quejas de la ciudadanía de Tierra Caliente en su mayoría son contra la Policía Federal y el Ejército Mexicano. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Y hay avances en torno a los hechos ocurridos en la Escuela Primaria Urbana Hermano Cerdán, en donde se presentó un ataque a una menor de edad por parte de sus compañeros, aseguró José María Cázares Olórzano, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La Secretaría de Educación del Estado acató nuestras medidas precautorias, acató nuestras recomendaciones, se hizo lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos indicó y el procedimiento está en vías de solución. Mañana se tiene una reunión de conciliación aquí en la citaduría regional de Morelia. El ombudsman michoacano informó que no solo se atendió a la menor que fue víctima, sino también a los otros involucrados. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Posterior a la firma de convenio entre la Secretaría de Educación en el Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el secretario Jesús Sierra Arias solicitó se unan más ciudadanos a ser ojos vigilantes de los derechos humanos. El convenio simplemente refleja un ánimo de colaboración, lo que no significa que a partir del convenio se estén o se vayan a realizar acciones de prevención. Dicho de otro modo, entre más ojos haya en la vigilancia de los derechos humanos, pues es mejor. De tal suerte que nunca se podrán contraponer las actividades de unos con los otros, porque finalmente llevan el mismo propósito. Respecto al tema del término del horario de invierno en los planteles educativos, aseguró que será para el mes de marzo cuando llegue a su fin, mientras que sobre las medidas ejercidas contra la influenza, dijo el solo secretario de Educación. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Con la intención de respetar y salvaguardar los derechos humanos, la Secretaría de Educación en el Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, signaron un convenio de colaboración para la promoción de una cultura del respeto a los derechos humanos. Nos une el día de hoy el interés que tiene tanto el señor secretario como esta comisión de brindar a los michoacanos una mayor protección de los derechos humanos. El convenio acordado será por tres años en los que se realizará capacitación, educación, promoción, difusión, protección y defensa del tema tocado. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Un grupo de jóvenes que viajaba a bordo de una camioneta fue atacado a balazos por desconocidos que se trasladaban en otro vehículo, con saldo de un muerto y tres lesionados. El ataque se registró la noche del domingo en el cruce de avenida Tatabasco con la calzada Madero. Hombres armados, a bordo de una camioneta color gris, dispararon a la camioneta en que viajaban las víctimas y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido. En el lugar de los hechos quedó la camioneta Fort Lobo color negro con placas de circulación NL 26626 y en su interior el cuerpo sin vida de Jerónimo Numayer del Valle, de 29 años de edad, en el asiento del chofer, así como tres lesionados, Gandhi Christopher Contreras, de 25 años, Luis Roberto Mejía Vargas, de 18 y Esteban Salto Reynoso, de 27. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Un hombre fue asesinado por un desconocido en el interior de un taller mecánico de esta capital. El homicida, quien llegó a bordo de una camioneta Liberty color guinda, le disparó nueve balazos y se dio a la fuga. La víctima quedó muerta en el lugar. Los hechos ocurrieron a tarde de este domingo en un inmueble localizado en la calle Manuel Muñiz número 912 en la colonia Molino de Parras. De acuerdo con testigos, el hechor llegó en una camioneta y sin mediar palabra, accionó una pistola en contra de Antonio Ábalos García, de 40 años de edad, quien cayó muerto. Alrededor de las 16 horas, vecinos reportaron haber escuchado distintos disparos al interior del taller mecánico. Al llegar los elementos de seguridad, localizaron 10 cartuchos percutidos y uno útil, todos alrededor de la hora oxiso. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.